Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia de la República, pidió a 105 embajadores y cónsul escabildear para atraer inversiones a México, con el objetivo de que a mitad de sexenio se reporte un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3,5%. Promuevan todo lo que tenga, porque necesitamos toda la lana, dijo el empresario, quien le prometió a los diplomáticos hacer trajes a la medidas para los empresarios extranjeros. Te recomendamos, UE, Japón y Canadá están interesados en rescatar al Triángulo Norte, Ebrardromo comentó que ayudarán y harán alianzas con todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano, para que sean los grandes promotores del país, así como, si nos abocamos a promover el país, lo cambiamos y tenemos un buen gobierno y un liderazgo nuevo y fresco. México necesita el capital nacional y extranjero para crecer, expresó Romo, quien consideró que México no tiene capital y es un país hambriento de capital, la nueva administración se está dando cuenta que no tenemos los recursos propios para poder abastecer de energía a la velocidad que requiere la industria y el país, solo con paraestatales, recordó el funcionario, quien fue cuestionado por los diplomáticos sobre si continuarán con los apoyos para las empresas extranjeras con el interés de desembarcar en México. Rogelio Granil-Job Morfin, embajador de México en Alemania, dijo que unas siete empresas alemanas están interesadas en invertir en la construcción del Tren Maya y en alguno de los otros proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre seis y siete empresas ya tienen interés marcado de invertir en el Tren Maya y otros proyectos, señaló el diplomático a Alfonso Romo Garza, jefe de la presidencia de la República, durante la XXX reunión de embajadores y cónsules de 2019. Política, política, política.